¿Qué onda mi familia Tech? Estamos domingo, vamos a grabar dos partes para ir súper bien. Nos vamos metiendo... No solo tenemos Mario, gente, pero ahorita solo tengo los cables para el Wii, les tengo que ir a traer los otros cables para poder jugar. PlayStation y enseñarle a Oscar. Va a haber dos partes, mañana vamos a tener otros 10 minutos. Quiero enseñarle a Oscar cómo jugar Mortal Kombat. ¡Ja, ja, ja! ¡Calmate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué onda fue? ¿Qué pedo? ¡Alú pues! ¡Ay, su armario! ¡Ay, ay, ay! ¡Prometo, vamos a jugar! A ver si no se despierta el dinero. ¡Prometo no gritar ahora! ¡Quita! ¿Fuerda que no había nada? ¡No! ¡Ay, no hay nada! ¿Y aquí qué hay? ¡Vamos a estar jugando otro juego, gente! ¡No nos preocupes! ¡Ah, está jugando! ¡Bien! ¡Bárbara! ¡No, mami! ¿Y acá se mueve? ¡No lo voy congelando! ¡Todavía soy amable de congelarte! ¡Gracias, hermano! ¡Yo soy Luis! ¡Hijo de puya! ¿Qué pasa? ¡Ah! Así sois tú. ¿Ahí? 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 ¿Me acuerdo qué hay? ¡Quiero derrotar! ¡Mira! ¡Sí que ando mal ahorita! ¡Pues que el niño se levantó! ¡Nada! ¿Ya se levantó? No. No sé al menos que todavía no se ha levantado, pero ya se va a levantar. ¿Por qué cada vez que bloqueamos para mi familia Tech se despierta el niño? No, porque es que a esta hora le toca la leche. Es que creo que a esta hora le toca la leche. ¡Ay! ¡Yo quiero congelar todos ellos! ¡Ay! 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 ¡Mamabía! ¡Me está empujando de separar mi hijo! ¡Eh! ¡No había monedas abiertas! ¡No había monedas! ¡No había monedas en cada pantalla, si no, no nos sentimos a gusto. Como en el Oscar sentimos como que no completamos la pantalla. ¿No? ¿No estás obsesionados con agarrar las tres monedas de las grandes? Sí, ajá. Va a reventar. ¡Ay! ¡Mamabía! ¿Viste? ¡Es fácil! ¡Me mata ese pinche! ¡Me espada! ¡Ay! 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 Jugar Mario Bros. entre varios es divertido. Nunca he jugado más de dos. Siempre el nosotros. Yo siento que debe ser un poco... ¡Ay! ¡Me va a matar ese cabrón! ¡Vamos a lo de decir! ¡Ey! Si acá tal vez hay una flor ahí. Este... Nunca hemos jugado más de dos quisiera, la verdad, jugar así. No se puede jugar por internet. No. ¿Tiene que irme de esto? No. Está. Ahí va. Ahí vamos a agarrar la segunda monedita. ¡Ay! Pues... ¿Qué otra vez? El chimbolo es. El chimbolo. Así le decíamos con Beto, el pez chimbolo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Tiempo jaqueio! Sí, yo conmigo no le decíamos los peces chimbolos. Mira, y damos la flor para agarrar eso. ¡Ay, ay, ay, mamacita! Regresemos, no, que creo que dejó una afuera. La sacamos. ¡No! ¿Y cómo? No puedes bajar en el agua, ¿ya ves? Aquí está la flor. ¡Qué gracia, sos! ¡Qué inteligente! ¡Vámonos! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yay! Pues sí, me dicen que no se puede jugar online. ¡No! ¡No! Mario Bros, sí, hombre... No, pero ya no. Si la gente sabe... ¡Ey, fue algo bueno que hubiera online! Sí, porque podíamos jugar varios... Déjame correr. Podríamos jugar varios a la vez, ¿no? Sí. Con otra gente. ¡Sí! Sí. Sí. Pero es el Wii U, ¿tú probaste Mario Bros online? ¡Esperame! ¡Ah, qué chingos! ¡Ah, qué chingos! ¡Ya todo el trabajo y vos me ven y burbujea! ¡Sí! ¡Sí! Es que a mí esas me dan miedo, esas ponchas. ¡Nada! ¡Bien! Hubiéramos dejado una por cualquier cosa. ¿A dónde sí se iba a caer? ¡Ah, bueno! Yo sé, solo era una broma aún. ¡Vámonos! Ya estuve, ya terminamos a la pantalla. ¡Ya! ¿Y cómo es eso? ¿Va a gustar eso? Ya ves que yo soy chingona. ¿Cómo es eso? No es nada. Y no sé cómo dicen la verdad. ¿Ahí hay una vida para agarrarla? ¿A dónde? Ahí. ¡Ah, yo no, chingos! Es que a mí me pone nervios esa cosa. ¡Ah! No, yo sí voy a agarrar la vida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Desgraciadas. No te metes con mi marido, Lene. No te metes con mi marido, Lene. Y mi marido. Vamos a ver, vamos a hacer 10 minutos, gente. ¿Cómo no fue? No sé. ¡Adiós! No agarró el tiempo. ¡Grate! ¡Ay! Vamos a guardar dos pantallas. ¿Y por qué vas, chiquito? No sé. Pero es mí, Luigi. ¿Por qué fue chiquito? No sé. No sé. Ya no sé. Podía. ¿Palear contra el hongo? Vamos a ver. No es hongo. ¿Ese es hongo? No. ¡Ah! Los pinchizungus. Y vos, más chiquito, vas a perder. Jamás. Yo no pierdo nunca en la vida. Ojalá. 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 Casi me matas a mí. Ah. Que te ayude tu abuela. Déjame en paz. ¡Ay! No lo quería sacar. No lo quería sacar. Ajá. A ver. ¿Cómo no? Qué embarazo así. Mamma mía. Ah. ¿Algo tienes que pagar? Pedime permiso para agarrar nuestros, nuestras cosas, ¿ok? No. Somos un matrimonio. A ver. ¡Ey! Tenemos que trolear. ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Ahora quieres que ya te salve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué día! ¡Carma! Ya ves que el karma... Vamos a perder y vamos a perder. Júrate porque nos van a ganar los sombreros. ¡Los sombreros! ¡Seguro! Yo les digo casquitos para volar. ¡Abrilo para más! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mario, espérame! Gracias por empujarme. ¡Mario! ¡Ah, eso es chingona! ¿Ves cómo se hace? ¿Ves cómo se hace? ¡Chingona para jugar! Ya te vi que me estaba dando burla. ¡Uy! ¿Y qué estamos esperando ahí por arriba? ¡Los vamos a dar las manos! ¡Michas monedas! ¡Bye! ¡Ay, qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Y! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¿Y aquí qué peces? ¡Meverá ayuda! ¡Ya! ¡Ya! ¿No vas a estar al otro lado? ¿Por qué vas a estar otra moneda? ¿Cómo vas al otro lado? Allá Mejor vení Dale Vení pues Dale Oye, me había empezado Y yo aquí parada viendo... Ah, qué preciosa, la moneda Hay que date Hay que date para que nos caiga la vida Ay Fue tu culma porque yo me iba a mover Me iba a hacer para acá Y todavía vos supuestamente te llegaste hasta aquí Ah, pero qué hongo habías agarrado Mira, mira, mira Ya vieron gente, ¿cómo es? ¿Habría que hay un cajito? No, no hay Ojalá te caigas Estoy chingón Anda paraste al otro lado pues para agarrar las monedas Cállate Agarra esta vida, vení, mira, agárrala Ay, quítate No, no es lupo Ay, no, no hay miedo ¡Vámonos! Este mundo, bueno, está súper fácil Sí, bueno, está con los ojos cerrados, papá Venite Dale, 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 dale Estamos Bien Bien Parte 2 Mañana gente Vamos a dar una pantalla más y el castillo No, no se pierdan mañana No, ya el castillo No hombre, falta una pantalla abajo para completar todo, mira Oh, ok Mañana Mañana, sí No se pierdan mañana gente, cuídense Nos vemos, somos la Familia Tech Salute Bye Bye